Hola, soy el Dr. Bernard. Este video se basó en un caso médico publicado. Enlace en la descripción. No quiero que le tengas miedo a las sobras de comida. Yo cenaré recalentado hoy, como lo hago siempre. Este fue un accidente fruto de una secuencia perfecta de eventos al azar, y lo comprobaremos. Cada mes publico un nuevo video, así que si te suscribes y activas las notificaciones, podremos cenar recalentado juntos. Un estudiante comió fideos sobrantes de su rumi. Esto le pasó a sus extremidades. JC es un hombre de 19 años que llegó a la sala de emergencias con dolor muscular, escalofríos y falta de aire. Hacía cinco horas, le habían aparecido manchas color púrpura en la piel que parecían moretones, así que su compañero lo llevó al hospital. En el auto, JC apenas podía mover la cabeza ya que su cuello estaba entiesado, pero lo peor era que su visión comenzaba a oscurecerse. Un día antes, JC seguía su rutina. Quería salir a comer, pero hacía mucho frío. La entrega a domicilio tardaría, pero su rumi había salido a cenar la noche anterior y guardó las sobras de su cena. No le importará si me las como, él ya no se las acabó, pensó JC. Inmediatamente después de comerse los sobrantes de la cena con pollo y fideos, JC no se sintió bien. Percibía que su estómago vibraba y convulsionaba. Pasaron las horas y JC podía sentir el dolor recorriéndole el abdomen y una sensación de gases que no podía expulsar. La saliva se tornó agria bajo su lengua y cuando se le acalambraron las mejillas, tropezó y entonces cayó al suelo. Se inclinó sobre el excusado y empezó a vaciar su estómago cada dos minutos, a la vez que sentía que los ojos se le saldrían del cráneo. Se recostó en un mar de dolor y sintió frío. JC comenzó a temblar. Sus brazos y piernas estaban débiles y pegajosas de sudor y el dolor ahora le cubría el pecho. Ya no podía respirar bien. Su cabeza palpitaba y comenzó a desorientarse. Cuando su rumi volvió, JC no pudo voltear la cabeza para mirarlo y su vista empezó a punzarle y a desenfocarse. Esa comida ya no estaba buena, pensó. Me comí los sobrantes de tu cena, pero los vomité enseguida, dijo JC. Debía haberla desechado. Yo tampoco me la terminé porque también vomité, le dijo su compañero. La noche continuó y JC podía sentir su corazón golpeando en su pecho. Su compañero estaba bien. La cabeza de JC le dolía tanto que se la pasó acostado en posición fetal. Pues que tenían esas sobras, pensó. De verdad no debí comerlas. El sol comenzó a salir y JC quiso levantarse a cepillar sus dientes. Al usar el cepillo notó que tenía moretones en los brazos y piernas que aparecieron durante la noche. Todo le dolía ya demasiado. Sabía que una ambulancia le cobraría mucho y le rogó a su rumi que lo llevara al hospital para ser ingresado a la sala de emergencias donde nos encontramos. Al examinarlo estaba consciente, alerta y congruente, aunque su pie lucía pálida. Tenía fiebre, sus latidos eran rápidos, pero su ritmo cardíaco normal, su presión sanguínea era alta y mostraba taquipnea. Taqui significa rápido, hipnea se refiere a la respiración. Mientras los doctores lo examinan, JC vacía el estómago sobre todo el piso. Ahí notan que el vómito es de un color amarillo verdoso, no parecía ningún tipo de comida, y le toman una muestra de sangre para tener una mejor idea de lo que les sucede. Pasan los minutos y la taquipnea de JC empeora. Toma bocanadas de aire y su rostro se torna gris. JC tiene hipoxemia. Hipo significa bajo. Ox se refiere al oxígeno y hemia es presencia en sangre. Baja presencia de oxígeno en sangre. ¿Cómo estaba pasando esto? Si respira más rápido de lo normal y es el mismo aire que todos respiran en la sala de emergencias, pero nadie más jadea como JC. Los doctores le administran oxígeno suplementario para intentar nivelarlo. Al cabo de una hora, su presión sanguínea baja a la mitad de lo registrado cuando llegó a la sala de emergencias. La enfermera le administra medicamento por una vena de la pierna para estimularle latidos más fuertes que puedan elevar su presión. Los doctores lo cedan y lo intuban por la garganta para que pueda respirar gracias a una máquina. Pero nada es suficiente. Su presión aún continúa bajando y los doctores notan que le empieza a salir un zarpullido. Puntitos o motas por todo el cuerpo. Primero lucen como moretones y luego se vuelven de color café oscuro rojizo. Son manchas bien delimitadas que comienzan a cubrir toda su piel. ¿Cómo pasó esto luego de comer algo que le sentó mal a él y a su rumi? Luego tuvo fiebre. De pronto le bajó la presión. Mostró hipoxemia y zarpullido difuso. Todo indica una súbita y terrible infección diseminándose por su cuerpo. Y los médicos le inician antibióticos de amplio espectro. No saben con qué bacteria están lidiando ni lo que pudo detonar todo. Lo más que pueden hacer por el momento es darle un antibiótico que ataca varias bacterias a la vez. Y las cosas siguen empeorando. Los doctores continúan infundiéndole medicamentos para que su presión sanguínea no siga bajando. La presión baja evita que la sangre llegue a sus órganos si estos fallan y llaman a un helicóptero para que lo transporten a otro hospital con más recursos. Ya en el segundo hospital, los doctores notan que sus manos y pies están fríos. Generalmente el pulso o latido cardíaco se percibe en las manos y pies, pero aquí no logran localizar ninguno. Ahora las lesiones se ven peor que moretones y lo están invadiendo. JC abría los ojos de repente, pero solo veía hacia el vacío. Sus pupilas aún reaccionaban a la luz, un reflejo natural en los humanos que indica que el cerebro sigue funcionando y ambas pupilas lucen del mismo tamaño. Prueba de que al menos su cerebro aún funciona por el momento. Lo que ya no funciona son sus riñones. En el hospital anterior, antes de subirlo al helicóptero, los médicos le insertan un tubo en la vejiga, una sonda para vaciar su orina. Pero resulta que ya no produce ninguna porque sus riñones no están trabajando, pues han fallado por completo. Otra prueba de sangre muestra que JC tiene trombocitopenia, trombo del griego antiguo trombos, que significa un bulto o pedazo. Cito significa célula y penia se refiere a pobreza, escasez o deficiencia. Una deficiencia de partes celulares llamadas trombocitos, también conocidas como plaquetas. Pero, ¿qué significa esto? Verás, la sangre tiene capacidad de coagularse, se puede aglutinar y tomar una consistencia parecida a un gel. Esto se llama trombo, formado por los trombocitos. Otra definición sería coágulo sanguíneo. Normalmente ocurre cuando tu cuerpo requiere que dejes de sangrar. Si los coágulos se conforman de trombocitos, pero JC carece de ellos, significa que ya no puede crear más coágulos, o sea, que no puede dejar de sangrar. Esto podría explicar el zarpullido amoratado que cubre su cuerpo. Pero JC no tiene historial de hemorragias previas. Estaba sano por completo hacia menos de 24 horas antes de comer el recalentado. Así que, en algún momento durante ese lapso se desarrolló la trombocitopenia. Si sus trombocitos no estaban bajos, pero de pronto escasearon, ¿a dónde se fueron? Pudieron ser destruidos. Los restos resultantes deberían salir de su cuerpo de alguna forma. Pero, ¿por dónde? Ya había vomitado muchas veces luego de comer las sobras. Las plaquetas no llegan simplemente al estómago para ser eyectadas. JC no ha producido nada de orina, así que no se fueron por ahí ni se destruyeron. Entonces, podría ser que la trombocitopenia de JC se deba a que su cuerpo consumió todos sus trombocitos para crear coágulos en todo su cuerpo. Pero, ¿en qué parte específica están? Al llegar a la sala de emergencias del primer hospital, el equipo médico le sacó sangre para analizarla en un cultivo de laboratorio donde se hallaría la bacteria. Los médicos del hospital actual les llaman y obtienen el resultado. La especie Neisseria meningitidis se halla en su sangre. Por ello, el cuello tieso, la náusea que se convirtió rápidamente en un colapso respiratorio y luego en shock, y con la trombocitopenia y el fallo orgánico múltiple y el zarpullido en sus manos y pies fríos, los doctores ya sospechaban meningococcemia, presencia de la bacteria meningococo. Para cuando se confirmaron los resultados y menos de 24 horas luego de haberse comido las sobras, todo, sus riñones, pulmones, corazón y sangre ya habían fallado. A pesar de ser una infección meningocóxica bacteriana, no aparenta ser meningitis, que es la inflamación de las meninges, las membranas que protegen al cerebro y la espina dorsal. A pesar de que sí presentó un cuello ventiezado o rigidez de la nuca, aunque al llegar a emergencias estaba consciente y todo parecía andar bien con su cerebro, la bacteria se fue a su torrente sanguíneo, así que no es meningitis, sino meningococcemia. ¿Y por qué está pasándole? Volvamos a los coágulos. Ya sabemos dónde se encuentran. Cuando el cuerpo de JC empezó a reaccionar a la bacteria, el sistema inmune respondió, como cuando te cortas y el sangrado cesa gracias a un coágulo. Entonces el área circundante se inflama y sube de temperatura, se hincha ya que los vasos se dilatan para que más células sanguíneas lleguen al área y en parte se debe a que hay un aumento de fluido, donde la inflamación genera calor. Pero cuando el meningococo se va a la sangre, todos los vasos sanguíneos corporales se dilatan, baja la presión sanguínea y el oxígeno deja de irrigar a los órganos. Los trombocitos se consumen formando pequeños coágulos por todas partes que se atoran en los vasos más pequeños, bloqueando el flujo. Sus manos y pies se tornan fríos porque carecen de oxígeno. No hay pulso porque la sangre no está fluyendo y el tejido se necrosa. Hay moretones porque la sangre restante que no se coaguló se adelgaza y fluye por fuera, aparentando hemorragias. Todo esto se llama púrpura fulminans. Fulminans del latín fulmen, que significa rayo o trueno. En este caso se refiere a algo súbito y púrpura viene de la palabra griega que define el color del moretón que aparece de pronto. Pasan los días y JC logra estabilizarse, pero partes de tejido de sus dedos se necrosaron y causaron gangrena. También ambas piernas en su totalidad se necrosaron al punto de tener que ser amputadas, pues ese tejido puede provocar aún mayores problemas si flota dentro del cuerpo de JC y se tomó la decisión. Se sabe que la bacteria Neysiria meningitidis se esparce por la saliva, no por vía aérea, lo que nos lleva a la conclusión. El rumi de JC vomitó luego de comer parte de su propia cena, que fue el recalentado que JC comió al otro día sin saber qué había pasado. Este tipo de reacción no pasa normalmente, pero al investigar su historial médico, los doctores hallan que JC únicamente recibió su primera dosis de vacuna contra el meningococo antes de la secundaria y no recibió el refuerzo recomendado cuatro años después. Un cero grupo B secundario de la vacuna es requisito previo para ingresar a la universidad, que consiste de dos dosis administradas con una diferencia de dos meses. JC se puso esa vacuna, pero solo la primera dosis. La evidencia señala que la comida estaba echada a perder por un accidente al azar. Jamás sabremos cómo fue procesada, pues para que contuviera Neisseria meningitidis, se requeriría que la bacteria se cultivara y abundara en los fideos, aunque ésta se transmite por la saliva. Su compañero vomitó también, pero él tenía todos los refuerzos de la vacuna y esta bacteria no surge espontáneamente. Provocó esta infección, causando que sus miembros se necrosaran. Para colmo, ambas dosis incompletas de vacunas en JC fueron otro accidente azaroso que ocurrió en este lugar y momento específicos. La función en los órganos de JC empieza a reaparecer casi un mes después. Él retoma la conciencia y lo mantienen supervisado mientras su condición mejora. Se le infunden derivados sanguíneos en cuidados intensivos para reabastecer los factores coagulantes correctos y también se le administraron anticoagulantes de un modo más agresivo. La bacteria se controló gracias a los antibióticos correctos, pero la enfermedad resultante duró varios días. Ya no está en estado crítico, aunque su cuerpo ha cambiado permanentemente, pero logró recuperarse parcialmente. Gracias por ver el video. Que estén bien y cuídense.